Hola, hola chicas y chicos, miren, estoy con otro nuevo video, estamos con las recetas de Lucia, miren chicos, vamos a hacer una receta para el dolor de las rodillas, miren, vamos a necesitar la cúrcuma, una cucharita de cúrcuma, la miel, miren la miel de caña, miren, un trapito así, miren, un pedacito de tela así, trapito grueso, miren, y el papel aluminio, miren este, papel aluminio, este le vamos a enredar ahí en la rodilla todo, miren, y también el fuego que esté así caliente para calentar, miren, ahora vamos a poner los ingredientes, miren, la miel así en el trapito, la miel de caña es esta, miren, esta es muy buena chicas para el dolor de las rodillas, para los futbolistas, todo que se han hecho daño, miren, con esto se recuperan, ya saben, pero tienen que hacerse todas las noches con constancia, miren, todo funciona, miren, y le ponemos la cúrcuma aquí así, miren, ahí, la cúrcuma, la miel y la cúrcuma, miren, y aquí yo lo voy a calentar un poquitín en el fuego, miren, así, así lo vamos a calentar, miren, por debajo así, miren, miren cómo está, si, miren, se caliente un poquitín, miren cómo está, y esto lo vamos a colocar en la rodilla o en el lado que esté la rodilla, el brazo, la pierna, donde sea, miren, ve, miren, la cúrcuma con la miel, miren, en un trapito, miren, ya está caliente, si ven, ve, está calientita, aquí a este ladito le falta un poquito, a calentar, miren, si, miren, si ven, calientito, en un trapito así de, es mejor así un trapito grueso como de yin, miren, para poder calentar así a fuego bajito, miren, ve, ya está calientita, verán, calientita, si ven, ve, ya, miren, y este lo vamos a colocar en las rodillas, miren, para los meñizcos es muy bueno esto, para los que, los futbolistas, miren, pero tienen que ponerse todas las noches con constancia, esto lo van a enredar en las rodillas, así, todo, miren, así, en las rodillas, donde sea, donde tengas el dolor, en el brazo, en el codo, miren, y encima le vamos a poner esto, le vamos a colocar el papel de aluminio, miren, esto, háganlo, háganlo, chicos y chicos, verán que les va a funcionar bien para el dolor de las rodillas, miren, la miel tiene mucha vitamina y la cúrcuma, miren, también, miren, así que se los recomiendo, háganlo, chicas y chicos, y comparten para llegar a más.